Buenos días, mi nombre es Semir Hernández, especialista del programa marino del Parque Nacional Caos de San Felipe. Es un placer para mí poder estar participando en esta nueva edición del programa de SWIN y poder estar conociendo más acerca de las alternativas económicas que se están llevando a cabo en las regiones costeras más vulnerables. Es un gusto para mí poder estar este tiempo participando junto con ustedes, intercambiando ideas. Muchas gracias, un saludo, nos estamos viendo.